He dicho que está esta telenovela de Bardazano y Mayrin Villanueva, no mandamos a Mayrin y Eduardo que van a trabajar juntos en esta telenovela, entonces este, o si, ah si, si pasó, este estábamos platicando con Mónica cuando llegó, entonces no, no sabíamos que onda, pero bueno, fíjense que una buena noticia es que a don Eric del Castillo, se acuerdan que nos dijo que le tenían que operar la columna, porque le dolía mucho la espalda y no sé qué, y bueno, pues ya nos dijo que no, afortunadamente no lo van a tener que operar de la columna, entonces esto nos contó don Eric. Platicamos con don Eric del Castillo, quien nos compartió que después de varios exámenes médicos se determinó que no será operado de la espalda y podrá tener su vida normal solo con atención médica, aunque no sabe si viajará a Los Ángeles a ver a su hija próximamente. Pues no, porque ahora no sabemos, ahorita está en Islas Canarias y terminando eso se va al Buquerque a terminar otra serie, entonces pues nos estamos poniendo de acuerdo, a mí no me van a operar de la espalda, me van a dar, me van a hacer unas infiltraciones, algo así, es por eso que pues me duele un poquito la espalda, pero nada más, fuera de eso todo bien. El actor dijo que sus 90 años de vida está feliz y tiene como prioridad cuidarse y mantenerse en buenas condiciones para seguir trabajando. Es obligación de uno respetar su cuerpo, si no lo respetas, pues no, no hay nada que hacer más que morirte, tienes que respetar y es obligación sobre todo para un actor. Y envió una felicitación a nuestro programa y a Maxín por sus 35 años de éxito en la radio. Les deseo que sigan teniendo tanto éxito como el que han tenido. Para Grupo Fórmula, Ernesto Buitrón.